Bruselas corrige a España. Los ministros de Finanzas de la zona del euro rechazan el objetivo de reducción del déficit del 5,8% del PIB anunciado por el Gobierno español para este año. De este modo, el Eurogrupo pide al Ejecutivo de Rajoy un esfuerzo adicional del 0,5% y reclama que recorte su desequilibrio presupuestario hasta el 5,3%. Ahora, España se enfrenta a la responsabilidad de identificar de dónde va a recortar los cerca de 5.000 millones de euros que suponen este nuevo esfuerzo. Los ministros de Economía de la Eurozona han pedido además a Rajoy que aplique estrictamente los mecanismos previstos en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria para controlar la ejecución fiscal en todos los niveles de la Administración. Tras la reunión, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, dijo que el Gobierno español ha mostrado su disposición a considerar esta petición de sus socios en el proceso de elaboración de los presupuestos. De Guindos abandonó el encuentro sin hacer declaraciones.